El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias Una de la tarde con dos minutos, bienvenidos a Detrás de tu voto hay buenas noticias El día de hoy vamos a platicar acerca del proceso de selección de aspirantes a coordinadores regionales de monitoreo Y también coordinadores distritales de monitoreo y monitoristas para este proceso electoral que está a la vuelta de la esquina Y para ello vamos a platicar con el licenciado Humberto Infante Ojeda y con el maestro José Rivera Flores Ellos son titular y subdirector de profesionalización de la unidad técnica para la operación y administración de personal electoral en órganos desconcentrados del IEM Así que los tenemos aquí en la cabina de Unirradio para platicar al respecto Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Katia, buenas tardes Buenas tardes Bueno pues, antes de entrar en materia vamos a escuchar este rompecorte de datos relevantes Y ahora sí regresamos ya para hacer las preguntas pertinentes a nuestros invitados del día de hoy El IEM inició el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México Conoce más en www.iem.org.mx Yo recuerdo como cada miércoles que transmitimos este programa a través del 997 Que también se puede escuchar en la página web del Instituto Electoral del Estado de México Que es www.iem.org.mx Y que hay vías de contacto en el Facebook Se les encuentra como IEMOficial con doble E por supuesto En el Twitter, arroba IEM-MX Y hay un 01800 por si quieren ponerse en contacto Y es 01800-712-4336 Pues ahora sí ya vamos a empezar a platicar acerca de este proceso de selección de coordinadores regionales de monitoreo Distritales y monitoristas para este siguiente proceso electoral Y les quiero preguntar a nuestros invitados del día de hoy ¿Cuál es el periodo para recibir documentos con base en la convocatoria? Sí Katia, muchas gracias Quisiéramos comentar antes de responder la pregunta El aspecto de que el Instituto tiene publicada una convocatoria Una convocatoria en la que el Instituto está ofreciendo empleo Para las personas que estén interesadas Y que pudieran desempeñarse ocupando los puestos de coordinador regional De coordinador distrital O monitoristas Y al hablar de estos puestos, de estos cargos Estamos hablando de que el Instituto contratará a más de 300 personas Para el proceso electoral en estas actividades ¿Cuánto dura este periodo de empleo? El periodo de empleo dura desde el 20 de febrero hasta el 15 de junio Esto es más o menos cuatro meses de empleo Y refiriéndome a la cuestión de la convocatoria La convocatoria está vigente en este momento Empezó a recibirse solicitudes y documentación el pasado martes Y terminamos el próximo viernes Con un horario pues de todo el día Por decirlo de alguna manera A partir de las 10 de la mañana Y terminando a las 6 de la tarde ¿Cuáles son los requisitos que ustedes están solicitando Para aquellas personas que deseen desempeñarse en estos puestos De acuerdo con esta convocatoria? Sí, bueno, de manera general Para el caso de los coordinadores regionales Es contar con una edad de 24 años a 27 máxima Perdón, a 57 máxima Y bueno, viene una serie de registros que son muy amplios Pero dentro de los que voy a destacar Es tener experiencia en actividades de monitoreo Saber conducir automóvil De transmisión estándar Porque son los que tenemos en el instituto Tener licencia para conducir que esté vigente Contar con un certificado total Título o cédula profesional Que acredite haber concluido estudios superiores Y ese es precisamente para el caso De los coordinadores regionales Que es el nivel más alto En el esquema que tenemos nosotros Para los siguientes casos Pues nada más es ser mayor de edad Y presentar su solicitud En los centros en los que se van a estar recibiendo Cada una de ellas ¿Cuándo termina este periodo De recepción de documentos? Sí, Catia Comentábamos que termina el próximo viernes Es importante que los interesados Las personas que en este momento No tengan trabajo Y que quieran trabajar con nosotros Que se presenten en las sedes Antes de las 6 de la tarde Del viernes Porque se cierran las inscripciones a esas horas Por decirlo de alguna forma Y también quisiera resaltar Que en el instituto Normalmente a todo este grupo De personas que van a desarrollar Estas actividades Los llamamos En el buen sentido de la palabra Con cariño Vamos a decir Como monitoristas en general Y cuando hablamos de monitoristas Hablamos del monitoreo Y quisiera yo transmitir Un poquito la idea De que es eso De monitoreo Entonces nosotros entendemos Como el monitoreo El proceso sistemático De recolectar Analizar Y utilizar información Para el seguimiento De la gestión de un programa ¿Qué es lo que van a hacer Específicamente Estas personas? Pues básicamente Estar atentos A la propaganda De los actores políticos Y quiénes son los actores políticos Fundamentalmente Consideramos Tres En términos generales Los partidos políticos Hacen propaganda Los candidatos Hacen también su propaganda Y en esta ocasión Pues seguramente Vamos a tener Candidatos independientes Que también harán su propaganda Esos son los actores políticos Y entonces La actividad de monitoreo Pues se refiere A identificar Registrar Y capturar Nuevamente Como ya había dicho La propaganda De los actores políticos Muy bien ¿Qué se regula En este caso? Por dar algún ejemplo La cuestión de los En términos generales De grosso modo Los anuncios Vamos a decir Que hacen Todos los actores políticos ¿Sí? En la televisión En las mantas En el periódico Por ahí vemos En los autobuses Algunas cosas Etcétera ¿Qué tipo de reglas Deben cubrir estos anuncios? Sí Todas estas reglas Están señaladas En el manual De procedimientos Para el monitoreo A medios De comunicación Y estos manuales Han sido autorizados Por el consejo general En su oportunidad Sobre todo Para que los En términos generales También Los partidos políticos Tengan Pues Las señales De Qué cosas hacer Y sobre todo Evitar Las partes Que no No son correctas ¿Sí? Para ejemplificar Esto y que la gente Que nos está escuchando Pudiera saber Digo ya explicó Que van a monitorear Esta propaganda Pero En términos Digamos Muy aterrizados Algunos ejemplos De lo que no deben hacer Los partidos políticos Y de lo que tienen Que estar al tanto Estas personas Que se desempeñen Como monitoristas ¿Qué podría ser? Bueno Nada más quisiera precisar Antes de De hacer la distinción Que El procedimiento De monitoreo Incluye dos apartados Uno es a medios Electrónicos Y otro es a medios Alternos Por decirlo De manera general Los electrónicos Pues son los que se presentan Vía televisión Se está tratando De regular algún aspecto Por ahí de internet Sin embargo Para esta parte Dado lo sofisticado Que puede resultar El control De todos estos medios Se contratan Empresas especializadas Para poderlo llevar a cabo ¿Qué es lo que hacen Los monitoristas De los que estamos hablando En la convocatoria? Se encargan de verificar Las bardas Que están Pintadas La cantidad de bardas Que No haya Como en otras ocasiones Una serie de pendones Que colgaban En los pasacalles Que se les llamaba Están prohibidos Sí porque Después se quedaban Como basura Y Tapaban Coladeras ¿No? Así es Que no se Afecte Las cuestiones De la naturaleza Los árboles Y demás Haciendo uso De la propaganda Y bueno también Se encargan De verificar Cuando hay alguna situación Por parte de algún partido Político Donde se queja De algún otro Ellos también verifican Si hay la existencia De De una barda O un señalamiento Este Que Demerite la actividad De los otros partidos Ah muy bien Esto es parte Solo una pequeña parte De lo que van a ser Estas personas Que esperemos Bueno seguramente Ya tienen muchos candidatos Registrados Pero de aquí Al viernes A las cuatro de la tarde Todavía hay tiempo Para que Gente que nos está Escuchando Y que quizá recién Se está enterando Pues vayan Y se ofrezcan Para estos puestos Nos interesa mucho Que los ciudadanos Participen con nosotros En esta actividad Y sobre todo Considerando Que es una Muy buena oferta De trabajo Claro Es un empleo Bien remunerado Estamos en una Estructura de organización Muy importante O sea son bienvenidos todos El horario Que deben cubrir ¿Cuál sería? Nosotros normalmente Tenemos en el instituto El horario De nueve de la mañana A siete de la noche Con un par de horas Para comida Pero estos trabajos Como son trabajos De campo Tienen mucha flexibilidad En la cuestión De los horarios O sea que No hay mayor problema Con la cuestión De los horarios Pero si pensar En que Se tienen que dedicar Tiempo Exclusivamente Sí Eso es importante Bueno pues es momento De escuchar esta cápsula Con las actividades De la semana Y regresamos Para platicar más Porque sé que por ahí Hay algún examen Que se le aplica A estos candidatos Así que al regreso Quiero que nos platiquen De eso Si nos hacen favor Vamos a escuchar esta cápsula Concluido el plazo De registro Como aspirantes A candidatas Y candidatos Independientes A los cargos De diputados Por el principio De mayoría Relativa A la 49 Legislatura De la entidad Y miembros De los ayuntamientos Por el principio De mayoría Relativa Para el proceso Electoral 2014-2015 64 ciudadanas Y ciudadanos Manifestaron su intención De ser postulados Ante el Instituto Electoral Del Estado De México Como candidatas Y candidatos Independientes Derivado de ello Una vez resuelta La procedencia O improcedencia De sus escritos A 41 ciudadanos Se les entregó La constancia Que les acredita Como aspirantes A candidatos Independientes Para que continúen Con la etapa De obtención De apoyo Ciudadano En sesión Extraordinaria El Consejo General Del Instituto Electoral Del Estado De México Aprobó diversos Acuerdos Para dar cumplimiento A las determinaciones Que establece La normatividad Electoral A efecto De que los partidos Políticos Cuenten en tiempo Y forma Con las prerrogativas Que les corresponden Asimismo Aprobó adecuaciones Al Programa Anual De Actividades Y al Presupuesto De Egresos 2015 Y dio respuesta A cuatro consultas Realizadas por tres Partidos políticos A efecto De contar Con el personal Necesario Para realizar El monitoreo A medios De comunicación Alternos Y CINE El Instituto Electoral Del Estado De México Publicó La convocatoria Dirigida A los ciudadanos Que desean Participar En el proceso De selección Mediante Del cual Se contratará A 45 coordinadores Distritales De monitoreo Y a 300 monitoristas Para desempeñar Funciones De monitoreo Durante el periodo De precampañas Intercampañas Campañas Periodo De reflexión Y jornada electoral De proceso electoral 2014-2015 En el Estado De México Detrás de tu voto Hay buenas noticias El espacio Del IEM Está sonando Este miércoles A través de la señal De Unirradio 997 FM La estación De la Universidad Autónoma Del Estado De México Y hoy estamos Platicando acerca De esta convocatoria Para fungir Como monitoristas En este siguiente Proceso electoral Y trabajar En las filas Del Instituto Electoral Del Estado De México Y cómo se lleva A cabo Este proceso De selección Sí, Catia Cómo no El primer paso Pues es precisamente La publicación De la convocatoria Les comentamos A nuestros Escuchas Que la convocatoria Está en la página De internet Del instituto www.im.org.mx Ahí la pueden consultar Y se estaba Publicando en todos los periódicos Comentarios sobre la misma Para que se interesen En esta actividad de trabajo Y pues También comentar Que esta convocatoria Ha sido Analizada Ha sido discutida Ha sido aprobada Inclusive Por nuestro Consejo General O sea que Existe una transparencia Completa Y decía yo El primer paso Es la Publicación De la convocatoria Después La apertura De las solicitudes Que es Durante toda esta semana Que los Invertíamos cordialmente Para que Quienes no tienen trabajo Y quieran trabajar Con nosotros Acudan A las sedes ¿A dónde están las sedes Para recibir las solicitudes? Pues en los domicilios De las 45 Juntas distritales Del instituto Que están En todo el territorio Del estado Una vez que presenten Su solicitud Que es un procedimiento Muy sencillo Muy fácil Pasarán a ser Una evaluación Le llamamos examen Pero es una evaluación Sobre algunos aspectos De conocimientos Sobre la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La constitución Del estado El código electoral Cosas muy Muy sencillas ¿Sí? Y posteriormente Se hace la evaluación Y los mejores calificados En términos generales Son los que se quedan Con las plazas Que están disponibles En la misma convocatoria Hay una propuesta De temas Una guía de estudio ¿Alguna cuestión así Para que los candidatos Puedan prepararse Ante estas preguntas Que se les hacen? Sí, hay una guía Que está publicada En la página De internet Del instituto Que aprovecho Para darla Es www.im.org.mx Ahí encontrarán El desglose De la guía Que entre todos Sistemas Ya lo mencionaba El Isidio Infante Vienen conocimientos Generales De la historia De México Generalidades Del sistema Político Electoral En México Autoridades Nacionales En materia Electoral Autoridades Estatales En materia Electoral Temas Sobre sistema Político Y electoral En el Estado De México Sobre las actividades Específicas De monitoreo Es decir Ellos pueden recurrir Ahí se les dan La serie de elementos Y documentos A los que pueden recurrir Para documentarse Y prepararse Para el examen Correspondiente ¿Cuándo? Perdón Perdón Maestro Rivera Comentar que en la misma Día de Estudios Aparecen las direcciones De internet Para que ellos puedan Accesar a la información Que necesitan Leer Y que en todo caso También en el instituto Está el centro de formación Y documentación electoral En donde pueden ir Con toda la libertad Para leer O estudiar Lo que ellos necesitan Además de Bueno esto físicamente Y además como lo dijo En primera instancia Están online Los documentos Exactamente Para que tampoco haya pretexto Es que no puedo desplazarme ¿No? Está Entonces todo A la mano Simplemente deben tener La inquietud De participar Y pues ponerse A leer Para esta serie De preguntas Que se hacen ¿Cuándo se aplican Estas preguntas? Bueno El examen Se va a realizar El próximo Once De este mes A las doce horas En las sedes De las juntas distritales Correspondientes Se aplicará ahí Tanto para coordinadores distritales Regionales Y para los propios Monitoristas Son exámenes Realmente muy cortos De 60 preguntas Es un procedimiento Muy vigilado Por parte de la Comisión De Acceso a Medios Propaganda y Difusión Del Instituto Que bueno Aprovecho también La oportunidad Para comentarlos Se hizo un esfuerzo Muy grande Para estar verificando Cada uno de los aspectos De todos los lineamientos Y en específico De los temas Y cantidad de preguntas Que deberán incluir Los exámenes Que se van a aplicar ¿Qué tan difícil es Elaborar e imprimir Un examen De esta naturaleza? Bueno No es precisamente difícil Sino es un procedimiento Que nosotros ya hemos Realizado En cerca de 21 ocasiones Un proceso certificado Bajo la norma ISO 9001-2008 Y además es un proceso Que ha estado muy vigilado Siempre Y lo va a estar En esta ocasión Por los representantes De los partidos políticos Por personal De las consejerías Correspondientes Y siempre con la participación De un notario público Que da fe De que los exámenes Una vez que se realiza La impresión Queden debidamente resguardados Que nadie conozca Su contenido Incluyendo las personas Que están en el proceso De impresión No lo conocen Porque estos Parten de un banco De reactivos Se genera Una Muestra aleatoria Por medio De un procedimiento Y se determinan De un banco De 300 preguntas Se obtienen las 60 Se imprimen Pero nadie conoce El contenido De las mismas Porque tan pronto Se termina la impresión Se resguardan En un sobre Este sobre Se cierra Y una vez Que ya están Concluidos Todos los sobres Se meten A un lugar A un lugar específico Que es sellado Cerrado Por notario público Y no hay forma De conocer los contenidos Muy bien Nos decía Que este examen Se va a llevar a cabo El 11 De este mes ¿Qué horario Deben tener disponible Las personas Para que también Lo vayan previendo ¿No? Aproximadamente Un examen De estas características Cuando mucho Para una persona Que tiene dominio Del tema Le llevará 45 minutos Si requiere un poquito más Pues están considerados Los reactivos Para desarrollarse Máximo un minuto Por reactivo Hablamos de una hora Ah muy bien Y son por la mañana Los exámenes Si todos son simultáneos A las 12 horas A las 12 horas Para que lo vayan teniendo En consideración Para que tengan confianza Los solicitantes Es un examen Muy bien elaborado Pero no significa Que está demasiado complicado Claro Con que lean Estos documentos Que se acaban de mencionar Tendrán elementos suficientes Como para salir adelante Muy bien Bueno pues es momento De escuchar Un rompecorte Con datos relevantes Del IEM Y regresamos Pues ya se está yendo El tiempo Prácticamente A la despedida De esta emisión ¿Necesitas información Sobre el proceso electoral 2014-2015 En el Estado de México? Comunícate al Centro De Orientación Electoral Del IEM Al 01800 712-4336 Detrás de tu voto Hay buenas noticias Es lo que estamos Transmitiendo Por Unirradio Y pues platicando De esta convocatoria Para aquellas personas Que no tengan trabajo Y que pretendan Emplearse Funciendo como Monitoristas Entre el 20 de febrero Y el 15 de junio En horario completo Con un Pues Excelente salario En el IEM Para formar parte De la siguiente jornada Electoral Y pues ir revisando Parte de las acciones Que hacen los actores Políticos O que harán Los actores políticos En estas elecciones ¿Esta convocatoria Es abierta Tanto a hombres Como a mujeres? Sí, claro que sí Aceptamos Sin mayor problema Un señor O una señora Una señorita Un joven Siempre y cuando Tengan los requisitos mínimos Los requisitos mínimos Son Diez Dieciocho años Estudios Medio superior Concluidos Para los monitoristas Prepa Prepa Concluida Prepa Concluida Y Muchos deseos De trabajar Pues ahí está Entonces Como ya nos dijeron Nuestros invitados De hoy La convocatoria Se puede Revisar En la página web Del instituto www.in.org.mx Y yo les quería preguntar Acerca de Los De gente Que milite En algún partido Ellos pueden formar Parte De este monitoreo O no 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 Las reglas Están Muy precisas Todos los aspirantes Deben de firmar Una declaratoria De no pertenecer A ningún partido político Entre otra serie De requisitos Que deben de manifestar Obviamente Pues no No está permitido Precisamente Para evitar Que haya algún sesgo En la información Que se Obtenga Por parte de ellos Cuando están Haciendo su labor De campo Este procedimiento Cabe señalarlo Que la dirección De partidos políticos Del instituto Que se ha esforzado Mucho En todo este procedimiento Ha tratado De cuidar Estos detalles Que son muy importantes Porque Podrían deteriorar El resultado final De la información Y esto Bueno Pues alterar De alguna manera De la percepción Que tiene la ciudadanía Sobre el trabajo Que estamos realizando Muy bien Pues lamentablemente Se ha terminado Este espacio Aquellas personas Que tengan alguna duda Donde pueden consultarla Consultar la página Del instituto Que ya La informamos Hace un ratito www.in.org.amx O a la dirección De partidos políticos En el teléfono De Toluca 275-7300 En la dirección De partidos políticos Ahí pueden hablar Y preguntar Más al respecto Así es 275-7300 Bueno Pues muchas gracias A nuestros invitados Del día de hoy El maestro José Rivera Flores Que es Subdirector De desarrollo Y evaluación Y el licenciado Humberto Infante Ojeda Titular Ambos De la unidad técnica Para la operación Y administración De personal Electoral En órganos Desconcentrados Del día Muchas gracias Gracias a la gente Que hizo posible Esta emisión Nos esperamos En 15 días Con más de Detrás de tu voto Hay buenas noticias Y yo soy Katia Soto Me despido Momentáneamente Los invito A que se queden En sustancia A continuación El Instituto Electoral Del Estado de México Presentó Detrás de tu voto Hay buenas noticias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.